En turno 2, bueno, en verdad no, turno 2 no, no voy a jugar a esto, lo ideal sería sacarle valor Está mirando un montón las cartas y total que va a pasar turno Y va a mirar las cartas Y así toda la partida hasta llegar a la fatiga Vamos a empezar a jugar cosas aquí porque si no Madre mía, pensar que puedo con esto revivir a esto, me la pone muy dura ¿En serio? ¿Estás bien? Gisera Almamud Bueno, las mejores Haceros a la idea No está jugando nada Lleva cinco turnos Sin jugar nada Hostia, qué cabrón Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Esta que viene es nueve Y la voy a jugar O no, no lo sé Porque puede tener el de control mental Y no me mola un carajo No, no la voy a jugar Porque está a rango de morir Me da igual, está a rango de morir Trece Siete Siete Está a uno de vida Ah, no me llega Está a uno de vida Manda huevos Le podía haber matado Por las dos monedas Le podía haber matado con las dos monedas Tócate los huevos ¿Por qué veo las cosas cuando ya pasan? Pues sí Podría haber ganado Soy la espada de Dios Sigo poniendo Va, gané igual Menos mal Sabe Dios que me robó Seguramente sí, ¿eh? Seguramente me robó a Gisera y todo eso Pero este señor no ha jugado nada en toda la partida Este señor tiene peor mazo que yo Bueno, pues la siguiente es la última Oh, sí, dame dinero Que lo necesito La última de hoy Porque no sé cuánto llevo grabado Como hora y media debo llevar Es que no me lo ponen en el stream Pero sí, por ahí La última Y luego me iré Pues a pintar figuras Mientras veo Stranger Things No, Strange Things O Stranger Things Strange No Stranger Cosas extrañas Y ya está Oh, sí Buenas cartas Que además estoy pintando aquí Unos buenos Unos buenos marines espaciales Que no se verán nada bien Seguro Y a ver si acabo con ellos Tengo aquí cinco Y quiero acabar con ellos rápido Para pasar a más marines espaciales Para acabar con esos Y seguir con marines espaciales Vale Turno tres Y turno cuatro Tengo varias opciones por aquí Otro más Que no vamos a hacer nada Bueno, eso ya es mejor Eso ya es mejor Me puede hacer perfectamente el trade Y luego curarle Que bueno, me da igual Yo solo puedo matar si quiero Podría robármelo con la poción Y luego matarlo Robarme a este Al uno uno con la poción Golpea con el ese Me muere Voy a jugar un turno cuatro A ver Muy bien Se lo puedo matar Y me queda uno de vida Este no estaría mal Pero meh No voy a poder robarle eso Y... Así, por ejemplo Madre mía Algo de aquí Le daré lo más increíble Alguna de estas ¿Cuál podrá? Podría ser esta O esta Seguro que le di esta Vale, esa me la pienso guardar Bastante tiempo Hay que irle quitando la armadura Porque puede tener un dragón Sacerdote de dragones Es lo más normal Así que puede tener alguno Por ahí guardado Es una buena carta Que robarle Es un 2-6 Y ahora me usa la misma carta Que me habrá robado esta ¿Qué os parece la jugada? Aquí ha sido increíble Justo Es que manda cojones Dios Como odio este puto juego Bueno Lo bueno es que ahora Le puedo matar a ese Y le puedo matar a la otra También Le puedo matar aquí Le puedo matar aquí Y le queda el 2-6 Bueno Prefiero curarle Porque así no me la mata Tendría que gastar algo Para matarla Y esto Me gustaría reservarlo Para algo más grande Por supuesto Tiene que tener dragones Tiene un dragón O sea que esto Hay que reservarlo ahí Hasta que los juegue Manda huevos Es que manda huevos Bueno pues eso se va Para ahí ya Apenas que no pueda Subírmelo a la mano Después Toma ya Y vamos a jugar a este Tendrá el Técnico de control mental Si lo tuviese Me robaría la mejor carta Que es el 5-3 Segurísimo Te haré cambiar De opinión Ah si tiene el suyo propio Vale Vale Ay no tengo mara Y ahora me lo juega Él también En plaz Me la robó Me la robó a mí Es que me la robó a mí Manda huevos Joder 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 Toma por culo Coño Le voy a matar Esta también Que aprenda Y es que me la robó a mí Me cago en sus muertos Bueno Gisera Otro mamut De esos Madre mía Pero cuántos de esos tiene Que super mazos Tiene la peña Lo bueno es que Se lo puedo estampar Con el mamut Lo voy a hacer con este No de hecho Lo voy a hacer con este Y no voy a jugar Nada más Lo hago con ese Porque así Aunque gaste la poción De fuego de dragón No me mata ninguno Si le pegase con el otro Me tendría Demasiada poca vida Y así están los dos tocados Por si alguien me roba Alguno con un control mental Se lo puedo matar Con el otro Y me sigue robando cartas Eso es algo De lo que me robó Algo de siete No Fantástico Yo lanzar misiles Esto puede ser interesante Me lo ha robado a mí Y tiene otro dragón Además Bueno Menos mal Eso también me lo ha robado A mí Le puedo curar Me quedo a tres Tienes de salud Bueno No sé qué se piensa tanto Me pregunto Me pregunto Me pregunto Ay Dios Ay Dios Me pregunto ¿Qué será eso último Que habrá robado Que le va a hacer ganar La partida Pocion de fuego De dragón Ah Otro como este Bueno Vale Alá Tudurururín Tintintin Joder Me la ha robado a mí esa carta Manda huevos Podría haber tocado el mamut La Gaceta de Garchezán siempre al pie de la noticia Pensaba que me daría daño a mí Pero no, solo son los suyos Por eso comprobé la carta Bueno, dentro de lo que cabe No me ha robado cartas muy buenas Se acaba de curar a sí mismo Ah, decía yo Vale, voy a hacerlo de esta manera Porque así también me sobrevive Así Este dragón no lo estoy jugando Para cuando me venga El otro de estos es de los que hace 3 de daño a todo Va saco Busca mi muerte No creo que tenga forma de hacer menudo de daño a la cara ¿Qué será ese último que acaba de robar? Bueno Pues no puedo esperar mucho más Gasto la moneda en curarme porque Me gana Porque a lo mejor me podría matar con esto Y con algo más Creo que tiene que tener varios hechizos para poder matarme con ese Y no le puedo Y no le puedo matar a ese Bueno, sí que puedo Con esto ahí Eso se lo dejaría 7 Vamos a estrellarle a este primero Me curo Mato aquí Y me voy a curar Y a la cara Y mi Gisera Y mi otro bicho Este me lo quitó a mí, ¿no? Lo pone No, no lo pone Pero este creo que me lo quitó a mí, ¿verdad? ¿Qué uso? Copiar un hechizo al mazo del oponente La nova Manda huevos Manda huevos Palabra de sombras Muerte, adiós dragón Lo bueno de eso es que me bajaría esto Aunque son 1 o 4 Al menos estaría en la mesa Me la robó a mí Y me la robó a mí Oh, qué salvaje Madre mía Ese está quedando sin cartas Tiene menos que yo Tiene que acertar una Bueno, es entre todo el mazo, ¿eh? No es entre las que me quedan Y la cierta ¿Qué será? Bueno, esa tenía que salir Tardo o temprano Bueno, puedo limpiar mesa Ojo al dato Porque podría dejarle sin mazo Y que le empiece la fatiga A base de pegar en algún sitio Curarme y tal Va a ir rápido a la cara To fasto furious Rápido y furioso Me interesará Porque si cura aquí Raka Y roba carta Nah, voy a matarlo Tenía que haber pegado He perdido uno de daño Venga, lo tonto Yo te daré Descansa Bueno Bien jugado Y me la ha robado otra vez Esa carta me la ha robado otra vez Hasta aquí por hoy Suficiente Suficiente De Gerstam por hoy Corta aquí Y me la ha robado otra vez Y me la ha robado otra vez Y me la ha robado otra vez Y me la ha robado otra vez